Música ¡Gracias! 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 ¿De plástico? ¿Ya no te llegaron de esta la paleta, mamá? No, no, permítame. Esta, esta, esta... ¡Gracias! 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 La caja de pila de AA, ¿cuánto vale? De la verde, de esta, de esta. Cuarenta y ocho, pero aquí dice cuarenta, no, esa es la doble, la triple, ah, no, la doble, cuarenta, ¿te das una, de esa verde? ¿A quién le debe el peso? No, es que de propina, ¿dónde me atendió tú? No. ¿No? A mí me atendió. ¿Qué le cobran a mi? Cuarenta. Cuarenta, Diana, me cobré. Ahí está una bolsita. ¿Qué más? Que te vaya bien. No, gracias. Tranquimentos. El otro cuesta es 183. Un segundo de la aldea. Mi, cobran, ¿qué te da? ¿QuéWhat es lo tuyo? Metrófico, veron la verde. Arte de la 113-213. Otra, tres 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 tresön's tenía un en hiero un puro, un duro aán. Hey, Não, nepófimo, cúpítalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.